Oración, la coraza de San Patricio, armadura divina contra el mal, la violencia y las adversidades espirituales. San Patricio nació en Gran Bretaña hacia el año 389, es decir, a finales del siglo cuarto. A los 16 años fue capturado por piratas irlandeses y vendido como esclavo, pero logró escapar y huyó a Francia. Allí, en contacto con religiosos, hizo un discernimiento en la búsqueda de la voluntad de Dios, convirtiéndose en sacerdote y misionero. En 432 decidió incluso regresar a la isla de Irlanda. Se dedicó ardientemente a la evangelización de toda la población irlandesa, niños, jóvenes y adultos. Para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, utilizó el trébol de tres hojas, mostrando que en la fe cristiana, Dios es uno y trino. Fomentó los sacramentos y, entre ellos, la confesión privada. Según la tradición popular, a San Patricio se le atribuyó la desaparición de las serpientes en la isla. Por eso se le representa aplastando a estos animales con su bastón. A través de su predicación, cambió las creencias de la gente, llevando a muchas personas del culto celta a la fe y el culto cristianos. A causa de esto, sufrió persecución, ya que con su presencia y acciones, molestaba a los líderes religiosos celtas. Sin embargo, perseverando en su esfuerzo misionero durante 20 años, llevó a Irlanda a abrazar el cristianismo, y luego convertirse en uno de los países más cristianos del mundo. Terminó falleciendo el 17 de marzo de 461, con fama de santidad y mérito de gran apóstol de la fe cristiana. De hecho, fundó monasterios y ayudó a la conversión de muchas personas. ¿Qué nos enseña? Que también nosotros seamos sal de la tierra y luz del mundo. Mateus 5, versículo 13, como Jesús pidió una vez a sus discípulos. Vivimos en otra época, es cierto, pero también nuestra época tiene una necesidad urgente de nuevos evangelizadores. Necesitamos nuevos patricios que nos lleven a descubrir la belleza de la fe cristiana y la práctica del evangelio. Esta oración dedicada al apóstol de Irlanda, San Patricio, nos sirve como armadura divina contra el mal, la violencia y la adversidad espiritual. Es una oración exorcista. Oración La Coraza de San Patricio. Hoy me levanto con fuerza poderosa e invoco a la Santísima Trinidad con fe trinitaria profesando la unidad del Creador y la criatura. Hoy resucito con la fuerza del nacimiento de Cristo, con la gracia de su bautismo, con la fuerza de su crucifixión y muerte, con la fuerza de su resurrección y ascensión, con la fuerza de su regreso en el día del juicio. Hoy me levanto con la fuerza del amor de los querubines, obediente a los ángeles, al servicio de los arcángeles, en la esperanza de la resurrección para encontrar consuelo en las oraciones de los patriarcas, las predicciones de los profetas, las enseñanzas de los apóstoles, la fe de los confesores, la inocencia de las santas vírgenes, las obras de los hombres buenos. Hoy me levanto con la fuerza de los cielos, la luz del sol, el brillo de la luna, el esplendor del fuego, la velocidad del trueno, la velocidad del viento, la profundidad de los mares, la permanencia de la tierra, la firmeza de la roca. Hoy me levanto con la fuerza de Dios que me guía, su grandeza que me sostiene, su sabiduría que me guía, su ojo que me cuida, su oído que me escucha, su palabra que me habla, su mano que me defiende, su camino para seguirte, tu escudo para protegerme, tu eucaristía para liberarme de las trampas del demonio, de la tentación de los vicios, de quienes me desean el mal, lejos o cerca, solo o acompañado. Hoy invoco estos poderes para que se levanten entre mí y estos males, contra todos los poderes crueles e infames que desean el mal para mi cuerpo, contra las invocaciones de falsos profetas, contra las leyes nocivas del paganismo, contra las falsas leyes de la herejía, contra las artes de la idolatría, contra los hechizos de brujas, quirománticos y hechiceros, contra todo conocimiento que corrompe el cuerpo y el alma. Cristo que me protege hoy contra el veneno, contra el fuego, contra el ahogamiento, contra ser herido, para que venga a mí abundante consuelo. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en boca de quien habla de mí, Cristo en cada ojo que me ve, Cristo en cada oído que me escucha. Hoy me levanto con fuerza poderosa e invoco a la Santísima Trinidad con fe trinitaria profesando la unidad del Creador y la criatura. Amén. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra.